Un saludo muy especial al pueblo regiomontuno, les habla Jauer Vega, candidato a la alcaldía por el partido Centro Democrático. Hoy vamos a estar presentando mi equipo de trabajo, con lo cual estoy seguro que vamos a llegar este 25 de octubre a la alcaldía de Monterrey, Casanare. Oiga pariente, ¿cuál será el próximo alcalde? ¡Jauer Vega, camarita! Un hijo de Monterrey hoy se lanza a la alcaldía, humilde y trabajador de una familia querida. Él se llama Jauer Vega por si usted no lo sabía, es el hombre que mi pueblo necesita todavía. Esta es la oportunidad para el cambio que querías, un hombre de corazón y tiene sabiduría. Para servirle a su gente, trabaja todos los días, Jauer Vega es el camino, lo digo con gallardía. Centro Democrático. Jauer Vega, para servirle a mi pueblo. Como propuesta política, estamos basados en algo que debe ser fundamental para cualquier triunfo que uno se proyecte en la vida. Hoy voy a presentarle mi equipo de trabajo y entre esos hago un llamado muy especial a mi señor padre, don Campo Elías Vega Peralta. Mi padre, una persona honesta, trabajadora de esta región, que creo que muchos de los regiomontunos también lo conocen por su servicio que presta a toda la comunidad. Padre, he aquí tu hijo. También. Yo le bendiga a hijos, pueblo de Monterrey, los invito a que apoyen a mi hijo, que no van a dar con un mal gobierno, van a dar con un gobierno porque mi hijo lleva muy buenos principios desde su juventud. Seguido, les voy a presentar a mi madre, una mujer virtuosa, por encima de todo, que me ha inculcado gran parte de los principios que hoy me tienen aquí también puesto. Por eso, quiero hoy presentársela al pueblo regiomontuno, porque este es uno de los motores para yo seguir en este proyecto político. María Dalí Rojas. Buenas noches, pueblo regiomontuno. Los saluda la mamá de Howard Vega. Quiero invitar a toda la población, a todos los regiomontunos que apoyen a mi hijo, que él tiene muy buenas capacidades para ser el gobernador de este municipio. Quiero invitarlos que lo apoyen y que leen la oportunidad de ser el dirigente de este pueblo. En este momento están dos de las personas que son el motor de mi vida, mi padre y mi madre. Personas que me han inculcado principios y valores que hoy quiero también presentárselos al pueblo regiomontuno. Para mí es un orgullo que Dios me da seguir al lado de estas dos personas en busca de este tan anhelado sueño y proyecto político que tenemos para Monterrey. Pero no puedo dejar de lado también a una de las personas que ha sido mi ayuda idónea, que es mi esposa Giselle Díaz, que también hoy se la presento. Una mujer campesina, una mujer que también trabaja hombro a hombro en esta campaña y que también hoy está dispuesta a seguir poniéndose la camiseta en este proyecto político que se llama Para Servirle a Mi Pueblo. Amor, la escuchamos. Hola pueblo regiomontuno, me quiero presentar hoy como esposa del candidato a la alcaldía Javor Vega. Mi nombre es Giselle Díaz, regiomontuna de corazón. Quiero invitarlos a que se unan a esta campaña y conozcan un programa de gobierno hecho con el pueblo regiomontuno para servirle a mi pueblo. Muchas gracias. También está comprometida con esta causa y por eso hoy en delante de todo mi pueblo regiomontuno se colocó la camiseta para trabajar durante estos cuatro años de gobierno. También para mí es motivo de orgullo decirle que las personas que están encabezando este proyecto político son 100% regiomontunos. Por eso le hago un llamado a Carlos Velasco Palacios, quien es nuestro director de campaña, nuestro gerente de campaña, hombre de buenos principios también, de muy buena familia, que hoy ha decidido también acompañarme en este proyecto que sabemos que va a ser de beneficio para todos ustedes. Carlos, lo escuchamos. Gracias Javor por invitarme a ser parte de este proyecto para servirle a mi pueblo. Es un proyecto que el pueblo necesita, lo necesita usted como dirigente. Por eso me pongo la camiseta en su proyecto. Muchas gracias. Otra de las personas que me acompañan también es hijo de este municipio, pero también hace parte de una de las familias más representativas de Monterrey. Él se llama Rubel Barajas, quien es el director de líderes también en el proyecto político para servirle a mi pueblo. Muy bien, buen día pueblo regiomontuno. Primero que todo, pues darle la gracia a Dios y a Javor por darme ese partícipe de su campaña. Y yo hoy me pongo la camiseta porque Monterrey necesita ya un gobierno justo, un gobierno firme y un gobierno estable. Quiero decirles, pueblo regiomontuno, que esta es la base de nuestra campaña. Personas honestas, personas transparentes, personas que sinceramente buscamos un beneficio para nuestro pueblo. No un beneficio solo para unos cuantos, sino es un beneficio colectivo, donde todos ustedes van a tener representación. Esta es la base de mi proyecto político. Por eso quiero decirles a ustedes, pueblo regiomontuno, que es un proyecto sin maquinaria política, sin gamonales políticos, pero también sin tener vendida una propuesta política que sabemos que lo único que queremos brindarle a nuestro municipio es alternativas de solución a todas las necesidades, donde ustedes sean personas que realmente sean incluidas durante estos cuatro años de gobierno para servirle a mi pueblo. Y complementando esta base de este proyecto político, tengo el gusto, pero también el honor de presentarle a cada uno de mis once concejales, personas que me están respaldando, que fueron seleccionadas también, y que de una u otra forma miramos el sentido de pertenencia por nuestro municipio. Personas que son nacidas aquí en Monterrey y otras que son por adopción. Por eso tengo el gusto de presentarle a Sandra Sofía Solano, auxiliar de enfermería, quien ocupa el uno en el tarjetón. Una mujer incansable que trabaja por toda la comunidad, viendo siempre las necesidades de las personas. Por eso, ella en su propuesta siempre quiere tener una inclusión social. Sandra, bienvenida a mi equipo de trabajo. Gracias, Howard. Gracias por hacerme partícipe en este proyecto político que le sirve a Monterrey y que lo necesita. Esta es la camiseta que necesita Monterrey para servirle a mi pueblo. Gracias, Howard. Reggio Montuna, quien ha decidido acompañarme en esta ardua tarea de lograr el proyecto político para servirle a mi pueblo. Ella es HSQ y está hoy acompañándonos también, dispuesta a forjar este equipo de trabajo para el 25 de octubre llegar con contundencia en las urnas. Gracias por hacerme parte de su proyecto y me pongo la camiseta para servirle a mi pueblo. Presento también a otra mujer trabajadora e incansable, Reggio Montuna y también de una de las familias más conocidas, la familia Morales. Por eso, les presento a Ana Sara, quien es el número 4 en el tarjetón, administradora de empresas y tecnóloga en Palma de Aceite. Gracias, Howard. Yo también hago parte de este proyecto político para servirle a mi pueblo y me pongo la camiseta. Tengo el gusto de presentarle a un hombre trabajador incansable, quien es Reggio Montuna también por adopción y hoy nos acompaña en este proyecto político, cultivador, persona que le llama mucho la atención el trabajo del campo. Por eso, tengo el honor de presentarles desde el porvenir a José Joaquín Rincón. Muchas gracias, Howard, por el espacio que nos brinda y podemos estar acompañándolo en su equipo para servirle a mi pueblo. Hoy me coloco la camiseta por todo mi equipo. Continúo presentándole a un líder comunal, trabajador incansable, Reggio Montuno también 100%, de familia conocida, la familia Gómez. Él es José Silvino Gómez, presidente de la vereda El Marenado. Gracias, Howard, por permitirme ser partícipe de su programa de gobierno para servirle a mi pueblo y lo más importante, por ser una campaña humilde y transparente. Por eso, me pongo la camiseta. Continúo con otro Reggio Montuno, líder comunal, una persona de excelentes principios y un trabajador incansable. Él es Néstor Cubides, quien también es el actual presidente del barrio Panorama. Buenas noches, pueblo Reggio Montuno. Muchas gracias, Howard, por permitirme hacer parte de este equipo. Yo me pongo la camiseta de este proyecto político para servirle a mi pueblo, porque yo también quiero servirle a mi pueblo. Le doy la bienvenida también a un joven que lleva ocho años viviendo en este municipio, quien es conocido como Mario el Chef, un hombre que tiene grandes proezas también y grandes sueños en la parte turística. Por eso, hoy lo invito para que hoy haga parte de este equipo. Es el número ocho en el tarjetón. Pueblo Reggio Montuno, muchas gracias. Yo hago parte de este equipo por ser una campaña humilde, sencilla y austera. Muchas gracias. Y me pongo la camiseta para servirle a mi pueblo. Hago el llamado también a Germán Barbosa, quien también es Reggio Montuno por adopción y lleva muchos años ya compartiendo con nosotros en este municipio. Él es agrónomo y es una persona que también quiere servirle a Monterrey. Muchas gracias, Jaguer. Muy complacido. Para mí es un motivo de orgullo de haber sido invitado a formar parte de su equipo de gobierno y de las postulaciones que usted tiene para gobernar Monterrey. Yo también me pongo la camiseta por un gobierno justo, con grande equidad y estable para servir al pueblo de Monterrey y Casanare. Hago un llamado a nuestro número 10 en el tarjetón. Él es Edwin Gutiérrez, quien es un joven también que está trabajando incansablemente por guiar a las juventudes de nuestro municipio. Quiero hacerle el llamado para que él siga trabajando y también se ponga la camiseta. Hola, ¿qué tal amigos de Monterrey? Mi nombre es Edwin Alfredo Gutiérrez, trabajando por la juventud y el medio ambiente de nuestro municipio. Me siento muy orgulloso de poder trabajar al lado de mi amigo y hermano Jauer Vega a la alcaldía. Y recuerden, dejen jugar al 10. Yo me coloco la camiseta por este proyecto para servirle a mi pueblo. Por último, tenemos a otra regiomontuna, 100%. Ella es el 11 en el tarjetón. Se llama Clermireya Alfonso, mujer también proeza para este municipio, que quiere brindar su conocimiento y colocar en empeño un buen trabajo al servicio de toda la comunidad. Clermire, bienvenida a mi equipo de trabajo. Buenas, Jauer, gracias. Orgullosa de pertenecer a este gran proyecto para servirle a mi pueblo. Yo también le apuesto porque este será un gobierno justo, firme y estable. Por eso también hoy me pongo la camiseta. Como ustedes pueden ver, pueblo regiomontuno, este es mi equipo de trabajo. Simplemente quiero dejarles a consideración de ustedes este 25 de octubre que nos respalden con contundencia porque somos personas que hemos venido trabajando y haciendo una campaña austera, pero sobre todo que no tenemos compromisos con ninguna maquinaria política. Por eso quiero decirles que la única intención que tiene mi corazón y que quiero hacer con Monterrey es servirle a todos ustedes. Hoy me siento orgulloso de estar representando la colectividad del Partido Centro Democrático, la colectividad del señor Álvaro Uribe Vélez, quien fue la persona que me encomendó estas banderas y me dio el respaldo contundente para seguir trabajando por todos ustedes. Queremos, entre todos, servirle a mi pueblo. Oiga, pariente, ¿cuál será el próximo alcalde? ¡Aguer, venga, camarita! ¡Wee, be, 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 be! Un hijo de Monterrey hoy se lanza a la alcaldía Humilde y trabajador de una familia querida Él se llama Jawer Vega por si usted no lo sabía Es el hombre que mi pueblo necesita todavía Esta es la oportunidad para el cambio que querías Un hombre de corazón y tiene sabiduría Para servirle a su gente, trabaja todos los días Jawer Vega es el camino, lo digo con gallardía Centro Democrático Jawer Vega para servirle a mi pueblo Amigos y amigas de Monterrey De verdad que hoy me siento orgulloso Aquí al pie de mi candidato Jawer Vega De verdad que lo digo con gallardía Porque conozco este gran personaje Este gran profesional Lo conozco desde hace más de 20 años Desde su infancia Y me atrevo a meter las manos al fuego por él Porque lo conozco como lo vuelta y lo digo 20 años Desde su infancia lo vi como niño Persona que de verdad le he visto toda la humildad La sencillez y el carisma De que este es el alcalde Y lo digo que es el alcalde de los pobres Porque es para servirle a su pueblo Y a todo este pueblo regiomontino Pueblo regiomontino He decidido apoyar a Jawer Vega Porque soy un convencido del programa de gobierno Que él está liderando Jawer Vega es un hombre responsable Transparente, idóneo Capaz de llevar la dirección De los recursos de nuestro municipio Cuente con mi voto Jawer Vega Para servirle a mi pueblo Yo apoyo Jawer Vega Porque es la mejor opción Él va con las madres cabeza de familia Y sé que con él vamos a triunfar Jawer Vega para servirle a mi pueblo 2016-2019 Voy a votar por Jawer Porque él me ayudó bastante Y es un primo muy Él me ayudó bastante Y voy a votar por él Hola querido pueblo regiomontino Invito a todos ustedes A que acompañen a mi hermano El 25 de octubre Para contar con su apoyo Porque es una persona capaz Para dirigir nuestro municipio Gracias Pueblo de Monterrey Los invito a votar por Jawer Vega Una persona capaz Honesto Y buen trabajador Dios los bendiga Jawer Vega Para servirle a mi pueblo Pueblo de Regiomontino Los invito a apoyar a Jawer Vega Para servirle a mi pueblo Porque Él va a dirigir Su apoyo al campo Y Y al proyecto Del cultivo de Sabila Pueblo de Regiomontino Quiero invitarlos A que apoyen a Jawer Vega Para servirle a mi pueblo Vos me permitís Porque va a ser el próximo Alcalde Para servirle a mi pueblo Jawer Vega Para servirle a mi pueblo Oiga pariente ¿Cuál será el próximo Alcalde? Jawer Vega Camarita Un hijo de Monterrey Hoy se lanza a la alcaldía Humilde y trabajador De una familia querida Él se llama Jawer Vega Por si usted no lo sabía Es el hombre que mi pueblo Necesita todavía Esta es la oportunidad Para el cambio que querías Un hombre de corazón Y tiene sabiduría Para servirle a su gente Trabaja todos los días Jawer Vega es el camino Lo digo con gallardía Centro Democrático Jawer Vega Para servirle a mi pueblo